Mi testimonio de conversión al Señor Jesucristo. Amados hermanos, como lo hicieron los pactores Ronaz y Bebeto, quiero dejar aquí mi testimonio de vida con el Señor Jesucristo. Mi testimonio es algo diferente de los pastores que me desearon y de otros que lo harán al futuro. Nací en un hogar cristiano. Mi papá y mi mamá se convirtieron en el Evangelio antes del matrimonio. Y después de casados, tuvieron la sabiduría de crear a los cuatro varones y a la hija en los caminos del Señor. Ninguno de nosotros se desvió del Evangelio. Al contrario, siempre fuimos desarrollando nuestra salvación a lo largo de nuestra vida, sea la vida particular como la espiritual. Siempre participamos de los trabajos de las iglesias donde fuimos miembros. Todos nos casamos y continuamos siendo bendecidos con personas creyentes en Jesucristo. Conocí a Gianni en los últimos tiempos de la Iglesia Bautista de Brás en San Paulo. Después fuimos miembros fundadores de la Iglesia Bautista Unida de Brás también en San Paulo. Y fue en esa iglesia que nos casamos. Tuvimos nuestros hijos, Caio y Mariana, a quienes enseñamos el camino que deben caminar, como les enseña la palabra en Proverbios 22.6. Esta es solamente una preliminar. Recuerdo con nostalgia de nuestro pastor en Osvaldo Cruz Interior de Estado de San Paulo. El pastor, el pastor Dillian Mecalutran, de quien fui oveja en mi tiempo de niño. Fue el que me bautizó a los 12 años de edad, siempre precioso con todos, en especial con los niños. Aprendí mucho con ellos y impresionado con los testimonios de unos misioneros que nos visitaron y que trabajaban en Bolivia. Me encanté con lo que contaban y pasé a cultivar el sueño de venir a ser un misionero como ellos. Tengo la impresión que fue a ese tiempo que me ocurrió entregar mi vida al Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a los miembros de Romanos 10, 9 y 10, declaró que si confiesas tú con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque todo el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Fue en ese tiempo que tuve certeza de mi salvación y quería testimoniar por el bautismo. La iglesia lo aprobó y fui bautizado a un bien jovencito. Conforme ya lo mencioné, nunca me aparté de los caminos del Señor. Ya joven, siempre fui muy activo en los trabajos de las leyes donde fui miembro. La área que me dio más placer siempre fue la alabanza. Digo conmigo, repitiendo el Rey David en el Salmo 34, 1, 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alaban. Pero el Señor incluso me ha usado en otras funciones. Aquí en Cabecera, Dios me ha honrado en participar del Militerio Patoral. Otra área de actuación que viene a placer es el de enseñanza de la Palabra de Dios. Ya a los 18 años, enseñaba a niños y eso pasó por mucho tiempo. También cuando empezamos en Cabecera, Dios me dio el privilegio de convivir con niños de aquella ocasión. Algunos de ellos están entre nosotros. Hoy son padres y madres que enseñan a sus hijos el camino que deben caminar. Dios me ha usado para enseñar los nuevos convertidos. Muchos de nuestros hermanos hispanos tuvieron sus primeros contactos con la Palabra de Dios por ese ministerio que Dios me ha confiado. Fue con ellos que pude aprender más de la Palabra y un poco de su idioma. Este puede ser un testimonio impactante de cambio de vida y de comportamiento. Pero es un testimonio como es importante enseñar a los hijos a caminar con Dios desde bien temprano en la vida y ser un ejemplo para ellos. Reconozco que soy débil y peco, que hago cosas que no agradan a Dios y a otras personas, pero estoy consciente que puedo recurrir a Dios, confesar de mis pecados y ser restaurado. Nosotros caemos, pero podemos levantarnos porque Dios nos perdona y nos ayuda a levantar. Así ha sido mi vida hasta ahora. Que Dios los bendiga. Gracias.